Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal, pues ya tenemos terminada la mesa que vimos en el capítulo anterior de la mesa de ensamblaje donde hicimos la estructura, recordar, hicimos también una prensa lateral muy interesante que a muchos de vosotros llamó la atención y os gustó me dijisteis que la iba a replicar porque es que es súper sencilla de hacer, si no ahora la voy a enseñar, así que quedaros y os voy a enseñar lo que hemos hecho evidentemente para el sobre, como yo lo he configurado para una mesa de ensamblaje no confundir con una mesa de carpintería, es totalmente diferente una mesa de carpintería con una mesa de ensamblaje y como hemos adaptado el sistema de microjig, un sistema, bueno pues ya tenéis vídeo en internet sobre ello os cuento como lo he hecho yo y que materiales hemos usado de todos los materiales os voy a dejar link en la descripción, caja de descripción, vale ahí tenéis de todo lo que he usado, lo que pueda encontrar, información o link, os lo estoy dejando abajo, vale no me preguntéis, oye, ¿dónde puedo conseguir? abajo, mira primero en la descripción y ahí seguramente tengáis un link materiales, ¿qué material hemos usado para el sobre, el tablero? yo he usado MDF, ¿por qué MDF? bueno, primero y principal porque es una madera estabilizada es decir, no se rizan, no se comban con el tiempo, con un poco más de humedad, un poco menos de humedad un contrachapado o un plywood con el tiempo puede rizarse entonces para una superficie donde quiero ensamblar muebles no quiero historias de rizo, etcétera, vale o maderas naturales que nos puedan causar ciertos, ciertos deformaciones en la mesa entonces el MDF es una madera estabilizada bastante buena ¿aglomerado por qué no? bueno, pues porque básicamente para el sistema micro Y el aglomerado no vale ¿grosor? 19 milímetros, ¿por qué? por el sistema micro Y el sistema micro Y al final se va a comer casi un centímetro de espesor en las ranuras y por ende, pues necesitamos que tenga espesor debajo con uno de 16 nos habría quedado medio centímetro prácticamente de espesor y con este nos queda casi un centímetro debajo de la ranura, con lo cual lo aguanta bastante bien resulta esa duda, os voy a acercar y os voy a enseñar cómo hemos amarrado el sobre el sistema micro Y y todas esas cosas que son pues ya más complejas en cuanto al amarre de la mesa, si os fijáis lo que hemos hecho es con tornillo desde arriba ¿por qué tornillo desde arriba? bueno pues básicamente porque si los ponía oculto por abajo si algún día estoy cortando con la sierra, imaginaros que tengo donde está el tornillo tengo lo que es la rosca invertida ¿vale? y oculta puedo chocar con el disco, con el tornillo, yo no lo he visto y me cargo un disco un disco que vale más que el tablero ¿vale? entonces es absurdo destrozar un disco por no ver un tornillo luego pensé en ponerlo arriba y taparlo también, pero luego pensé lo mismo no lo veo, no me acuerdo que los tengo puestos aquí y los puedo cortar al final la opción que mejor me vino o pensé que sería mejor para mí sería ponerlos vistos con el fin de que cuando voy a cortar ya los estoy viendo y me recuerda constantemente que están ahí, con lo cual no se me olvida el hecho de que hay un tornillo ahí y no voy a fastidiar el disco ¿vale? ¿tornillo que hemos usado? Spax M ¿por qué M? fijaros la punta de los tornillos como cambian, esta de aquí de flecha es la Spax M ¿para qué sirve? pues básicamente para abrir el boquete antes de que entre y que no se rajen cuando atornillamos cerca de los bordes si os fijáis pues no se me ha rajado ninguno yo aún así he hecho taladro previo pero deciros que no es necesario con los Spax M ¿vale? pero yo para asegurarme pues he hecho el taladrito y además he usado los anti-rotura ¿ok? importante pues si usáis melamina o MDF que usáis este tipo de tornillos porque os va a venir bastante bien para evitar que se quiebre sobre todo si estáis muy 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 pegados tengo un vídeo sobre esto que os lo dejaré por ahí ¿vale? ¿por qué he elegido el sistema Microjig? y es que ya visteis esta fantástica prensa que colocamos en esta parte ¿vale? es una prensa la verdad que a mí personalmente me llamó mucho la atención la vi por ahí por TikTok ¿vale? que si no me seguís ahí en arroba racubil me podéis seguir y fijaros lo rápido que yo puedo fijar algo a un lateral y es simplemente una madera colocada, fresada con un boquete y una ranura que lo podéis hacer con la fresadora volando y con cualquier sargento pues podéis sujetar cosas así pero cuando yo quiero armar un cajón o algo así pues tengo el problema de amarrar aquí entonces puedo amarrar en esta parte o en esta parte aunque aquí ya tengo un sargento que me estorba entonces evidentemente es mucho más cómodo el hecho de yo poder hacer así ¿vale? y amarrar esta pieza lo puedo amarrar tanto desde aquí como desde aquí en fin, que no tengo problema a la hora de hacer esta unión ¿vale? he puesto dos listones pero puedo poner dos tableros perfectamente y unirlos a escuadra ¿vale? y no solo las uniones en el costado de la mesa imaginaros que yo tengo que hacer pues no sé una tipo T aquí así ¿vale? también lo puedo hacer con el sistema micro jeep de una manera muy sencilla ¿vale? y tengo esto perfectamente amarrado que ya veis que no se mueve nada y está en medio de la mesa entonces el sistema micro jeep lo que nos permite hacer ensamblajes de ciertas cosas en el centro de la mesa me vais a decir ¿vale? pero eso simplemente son una ranura y podemos poner los típicos carriles de T ¿vale? los carriles de T metálico de aluminio y podemos usar los sargentos de las guías ¿vale? porque ya os digo que los sargentos de las guías de incisión no valen si tenéis este tipo de guías donde se ponen los sargentos por aquí ¿vale? veis que se anclan aquí estos sargentos no valen para el sistema micro jeep literalmente no entran ¿vale? este tipo de de sargentos están adaptados al carril de la guía que son tipo T y esto es una cola de Milano y ahora os voy a explicar las fresas que estamos usando para el sistema micro jeep y por qué este tipo de sargentos no funcionan y es tentativo porque estos sargentos no son baratos la pareja de sargentos está cerca de los 50 euros son sargentos buenos ojo no son sargentos malos están bastante bien su mango es de goma y la construcción es bastante buena mucha calidad o sea no vais a tener problemas con ellos en el sentido de que están bien fabricados ¿vale? van bien pero evidentemente este tipo de sargentos pues son más baratos los hay pues desde 20 euros 15 euros 30 euros y es tentativo de usarlo aquí pero no podemos porque eso sería un carril tipo T ¿por qué no he usado carril tipo T y hubiera puesto esto? primero y principal porque necesitaría un montón de carriles tipo T y segundo y principal porque al pasar con la sierra si toco carril estoy muerto disco la basura entonces y el carril también entonces hay que tenerlo en cuenta bueno ¿cómo funciona el sistema micro jeep? cola de Milano de 14 grados fijaros el sargento pues tiene aquí un chaflán de 14 grados a cada lado y entra perfectamente en su ranura ¿ok? ¿qué fresa hemos usado? pues yo he usado la de micro jeep la original ¿por qué? porque encontrar fresa de 14 grados de bisel es complicado normalmente las que vais a encontrar en los kits son estas de aquí y no son de 14 son de 12 y la fresa original fijaros pues que es como más más inclinada que la de 12 ¿vale? el chaflán este de aquí es mucho más inclinado que la de 12 con lo cual el agarre es mejor y ahora os voy a explicar una cosa del agarre ¿qué particularidad tiene esta fresa además? bueno fijaros en el pico de esta veis que los picos son puntiagudos mientras que en esto los picos son redondos y aquí también son redondos en esta parte de aquí veis que redondea ¿eso qué tiene de bueno? pues que que si yo hubiera hecho esto con una cola de milano normal ¿vale? esto de aquí sería un canto vivo y yo no podría hacer esto me estaría clavando ahora mismo astilla por un tubo y no pasa ¿por qué? porque está biselado está redondeado el canto ¿vale? es una ventaja que nos da además la parte inferior también está redondeado ¿qué evitamos con los redondeos? también que las maderas se rajen se abran mucho me vaya a decir que por qué no he hecho una fresa tipo T como esta que tengo aquí para usar esto de aquí lo primero y principal es que no vaya a encontrar fresas con la altura de esto es hartamente complicado por no decir imposible con esta altura encontrar una fresa de este ancho que son 12 milímetros y esta altura ¿vale? no las hay yo no las he encontrado y son muy complejas lo segundo y principal en el sistema microgin las cargas se reparten de esta manera ¿vale? mientras que en el tipo T al tener aquí el vuelo la carga se reparte verticalmente o sea se va hacia arriba con lo cual este voladizo de aquí se parte muy fácilmente se desprende en cuanto aprieta un poquito en la madera se desprende con lo cual tipo T en madera no se puede hacer tiene que ser de aluminio porque en cuanto metiéramos nuestro de esto nuestro sargento y tiráramos para arriba con la presión saltaría ¿ok? entonces ¿cuáles son vuestras opciones? morir a la fresa de microgip encontrar una cola de milano de 14 grados para que podáis usar los sargentos de microgip o hacer una de 12 y adaptar estos sargentos con un bisel de 12 importante también podéis coger estos sargentos y ahora biselarlos con una lija ¿vale? a 14 grados o hacéis un soporte y con la lijadora de banda o lo que tengáis pues le vais dando y lo dejáis a 14 grados y entonces evidentemente lo podréis usar aquí os doy el consejo ¿por qué? porque microgip es un sistema muy cerrado en el sentido de no dejáis una cola de milano ojo pero encontrar sargentos como esto solo encontráis estos de aquí y además tienen patente con lo cual no sé hasta qué punto tendrá vigencia en España o no porque esto es un sistema americano ojo y la patente americana en Europa Europa americana varían un montón para fresar esto yo he usado esta fresadora la marca Makita vale 18 voltios bueno este ya lo he visto en el canal hace muchos años a mí me funciona bastante bien ya hay una versión de 40 voltios y si no tenéis la de Haikoki que también la hemos probado y va estupendamente incluso Haikoki tiene ya también otra versión de 40 voltios 36 realmente porque ni Makita son 40 ni Haikoki tampoco son 36 40 de pico he usado la base de inmersión por eso he usado la Makita y no la Haikoki porque la Haikoki no tiene todavía base de inmersión y lo que he hecho es imprimirme estos adaptadores de aquí que os dejo el archivo abajo en la descripción por si queréis imprimirlos yo lo he impreso en mi impresora la Artillery X2 en PETG ¿vale? PETG ¿por qué? porque es casi igual de resistente que la ABS pero un poquito más flexible con lo cual no se quiebra no se parte tan fácilmente entonces la verdad es que me ha ido de lujo entonces la particularidad que tiene esta adaptación es que yo lo introduzco en los carriles de Milwaukee de Makita de Festool ¿vale? meto los patines que he impreso por el carril y automáticamente tengo ahí veis una base que funciona paralelo al carril con lo cual puedo usar el mismo carril de la cierra de incisión para fresar fresado recto vale ahora voy a hablar de la distribución ¿qué distribución le he dado yo en concreto yo vosotros podéis darle la distribución que queráis en mi caso como la mesa es de 1,22 por 2,44 solo he hecho la mitad ¿por qué? bueno para no tener estos carriles que se llenan también de serrín y demás muy a menudo y tener una zona lisa donde puedo hacer ciertas cosas y aquí donde puedo hacer unos ensamblajes entonces si veo que me hace falta que lo uso mucho pues evidentemente lo traslado hasta aquel lado pero en principio yo creo que con este lado me basta ¿vale? hemos señalado como digo 1,22 por 1,22 el sistema microgig yo lo dividí en 8 para que me quedara todo bien cuadradito tanto en los bordes como en los finales como en el resto de cuadrados no sale no llega a 15 centímetros de cada cuadrado ¿vale? yo lo he marcado con esto marcado de aquí los picas los nuevos los finos que normalmente yo suelo usar este de aquí que es el pica normal bueno esta es la segunda versión ya vimos la primera hace muchos años es el lápiz que me acompaña a diario normalmente tiene su sacapunta aquí ¿vale? y la verdad es que me gusta mucho porque para la obra viene bastante bien esto cabe dentro de los boquetes podemos señalar a través de pirito flauta ¿vale? increíble me encanta lo llevo usando muchos años y os lo recomiendo os dejo el link abajo pero para carpintería donde queremos precisión tenemos el de minas ¿vale? es básicamente un lápiz de minas pero ya más enfocado a este tipo de trabajo aquí tenéis vuestra goma de borrar ¿vale? y lo que hemos hecho como os digo es marcar cada X centímetros donde pasaría la fresa con la línea lo que he hecho es centrarlo con la base de la fresadora ¿vale? que eso nos asegura que es el centro de la fresa y ahí lo que hemos hecho es ajustarlo al centro ¿vale? y a partir de aquí movernos ¿vale? y básicamente así lo hemos hecho todo hasta que nos hemos equivocado y es que para que veáis mi éxito y mi fracaso también me equivoqué porque estábamos sujetando con los sistemas micro G aquí estábamos sujetando el carril ¿vale? este carril de aquí lo teníamos puesto tal que así y lo estábamos sujetando con la mala suerte de que este se me quedó flojo sin apretar y cuando venía fresando por aquí se me movió así y me fui para acá ¿y qué es lo que hice? pues marqué la salida más hacia aquí que tenía y me fui para abajo perpendicular lo mismo desde la parte de abajo la parte que tenía más para acá pues hice perpendicular ya tenía dos líneas paralelas lo que hice fue coger un tarugo de MDF lo pegué y lo fresé otra vez ¿vale? está perfecto como veis se ve pero bueno lo que hice fue subirlo un pulín más lo pegué con cola de debón que esto pega un bocado es cola de plurretano pega un bocado increíble y os aseguro que rompéis ante la madera que la unión entre las dos maderas ahora eso sí para trazar todo esto escuadra y larga ¿vale? porque cuando tenéis que trazar las líneas es importante que sean escuadras largas y fijaros que yo lo tengo perfectamente escuadrado el lateral ¿vale? con el raíz del jig esto es muy importante ¿vale? para que podáis hacer las configuraciones luego de los muebles con los sargentos o podáis usar aquí unos topes fijaros por ejemplo que yo esto lo tengo taladrado y tengo puesto aquí una ficha atornillada ¿vale? donde puedo fijar pues estos topes si yo tengo las ranuras perfectamente a escuadra estas tablas por ejemplo pues me quedan perfectamente a escuadra y por ende yo puedo hacer cosas a escuadra aquí también entonces es importante que todo esté perfectamente a escuadra estas cuadras aquí son baratas y evidentemente os va a valer para verificar que tenéis entre los sistemas ¿vale? entre los cuadrados estáis a escuadra ¿vale? lo puedes colocar en donde quieras de la mesa que esta escuadra ¿vale? todo esto teniendo en cuenta la precisión que estáis usando estas escuadras que la precisión que tienen no es la mejor del mundo o esta escuadra que tampoco tiene la mejor precisión del mundo pero bueno y el lápiz que también al ser finito ajustamos mucho más más todos los errores que podemos cometer los fresados pero bueno dentro de lo que cabe ha quedado bastante bien yo eche donde eche las cuadras la tengo casi perfecta menos de un milímetro entonces con lo cual estoy bastante contento en ese aspecto ¿vale? y sé que me vais a decir oye Javier pero el sistema microgip no es barato es bastante caro ¿no os lo recomienda? la verdad es que sí y no y os explico si vais a hacer nada más que dos cositas no os recomiendo gastar el dinero que va en los sargentos más la fresa ahora si vais a hacer una mesa de ensamblaje grande ya como esto que ya pues requiere de una inversión ¿no? os lo recomiendo porque además de esto vais a poder hacer un millón de cosas más no solo es la mesa son todos los tableros que queráis hacer de guías paralelas sistemas de deslizamiento lo que sea para sierras de cinta mesas de sierra os voy a enseñar un segundo la sierra de mesa ahora quiero cortar aquí este listón a X grados pues yo cojo el sistema micro G ¿vale? que iría por aquí debajo lo sujeto y ahora ya deslizo y corto un ángulo ¿vale? con lo cual este tablero pues va a ir con sistema micro G con su guía y va a deslizar por la mesa pues como esto lo mismo voy a hacer otro para cuando quiera hacer este tipo de cosas es decir lo que ocurrirá mucho es cuando queréis hacer cortes así ¿vale? cortes altos de esta manera con sistema micro G que nos ancle aquí y cuando nosotros queramos cortar ¿vale? nos agarra y tenemos una pared perpendicular al disco si vais a hacer todas estas cosas evidentemente el sistema es bueno y es aprovechable y la inversión pues tenéis la fresa buena no tenéis que hacer adaptaciones os quedan perfectos los canales todos redondeados y la verdad pues queda bastante bien si no le vais a sacar partido pues a lo mejor no compensa y os podéis ir por un sistema de carriles de T de toda la vida de Dios donde podéis si podéis usar los sargentos de la sierra de incisión bueno y ahora ya que tenemos la mesa y que podemos hacer aquí pues los proyectos bien vamos a meterle mano a la sierra de incisión de Milwaukee que ya ha estado empezando a hacer cositas ya tengo unos cortes hechos por aquí de Hiroco de tablero enchapado de Hiroco para el mueble que estamos haciendo que la verdad va a quedar bastante chulo así que una vez terminada la mesa recojo saco la madera y me pongo ya a aprovecharla y a sacarle partido al pedazo de mesa que tenemos que hacer esto un armario y muchas otras cosas más y por eso también quería la mesa hasta aquí todo ya sabéis cualquier duda consulta que tengáis sobre los sistemas lo que sea la herramienta abajo tenéis abiertos los comentarios siempre de respeto ya os digo podéis comentar que os ha parecido si lo haríais así que no que os ha parecido los que tengan el sistema micro jeep bueno ahí podéis comentar ¿vale? toda la información los links de compra los links de información en la descripción y ya sabéis que me ayudáis muchísimo como digo siempre pues compartiendo el vídeo dejándome un like que no cuesta nada y es gratis igual que suscribirse que os dejo por aquí la tarjeta de suscripción acordaros activar la campanita para no perderos ningún vídeo más muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!